Acá estamos en Youtube Salí La tía, la tía Y me ve En el arroyo Y atrás Todo bosque Y estamos perdidas Con dos cámaras Un celular Dos celulares Dos cámaras Una y la otra Que no la podemos tampoco Un celular Un celular de botillos Mate Y acá nomás Mirando Ay, eso que El viento Debe ser Hola Si nos perdemos 5 horas de esta capa Les queremos decir que nos queremos mucho No les pedimos Por las dudas Que hoy es 21 de diciembre 2008 Y Está bastante lindo día ¿Ya? Aunque... Yo no estoy mate Torpe ¿Qué es eso? Seguida la chitita Son todas mías Las casillas Son mías 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 No se ve nada En ningún lado no se ve nada No sabemos dónde estamos En el arroyo No hay señales de vida Nos metemos adentro y nos vamos a nadar hasta que encontremos algún lugar donde te conocemos ¿Cuál? Me muero Vos sos la que nos guía No sé, que hay alguien Se puede re pagar Yo sé Ay no Tres pasos para que se va del mate Con el mate Paso uno, agarra el termo Paso dos, voy el termo hacia el mate Sin chorrear Sin chorrear Muy bien, paso tres, tome Asente Miren los pies No, son chancletas Tanita Si Aaaaah Mis pies, mis pies Me duelen mis pies Es porque los zapatos los traigo al revés Es que las agatas hay un lado No No, no No, no No, no 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 ¡Qué mierda! ¡Hola! ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? ¡Obvio! ¡Sin cámaras! Paparazzi Me siguen hasta acá Ya estamos acá y parece una tarántula así ¡Ay, mira! No, mentira ¡Tonta! Miren el mate Ellas dos inexpertas le hicieron caer cosas ¡Ay! Vos tampoco sabes Ni siquiera sabes tomar así, callate ¡Ay, ni sabes tomar! ¡Cierto! ¿Qué es eso? ¿Qué no me gusta? Te prefiero las galletitas Yo te digo la cámara así Si alguien empezaba vueltas con las cosas por todos lados y no sé ni qué estoy filmando, pero bueno Alguien va a salir No sé cuándo vamos Jaja, más o menos ¡Vamos arriba! Bueno, vamos siguiendo Así me queda batería para el trabajo ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh!